A la orilla de la playa haremos el amor Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Déjame llevarte pa' la luna No me importa lo que digan por ahí Que estás detrás de mi fortuna Tú me conoces bien, yo te conozco bien Contigo no hay de a uno, todos son de a cien Esta noche vamos a arrebatarnos tú y yo Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Y a la orilla de la playa haremos el amor Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Esta noche vamos a arrebatarnos tú y yo Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Y a la orilla de la playa haremos el amor Hasta que salga el sol, hasta que salga el sol Gabriel, Valenzuela, Bernayá Colombia y Cuba, no para matar la luna